Bueno, inmediatamente vamos a establecer un contacto con uno de los cubanos que fue trasladado del albergue de Cáritas en Ciudad de Panamá al refugio del gobierno en Chiriquí. Se trata del señor Carlos Quintana, vocero de Cubanos Migrantes en Panamá. Señor Carlos, bienvenido al Centro Internacional de Noticias de CD24. Bienvenido, bienvenido. Fíjese, señor Carlos, específicamente, ¿dónde están ustedes y cuándo llegaron? Bueno, mira, te voy a hacer específico. En la tarde de ayer, en la madrugada, fueron trasladados un grupo de cubanos de Cáritas hasta aquí, hasta el albergue de Hualaca, provincia de Chiriquí. Esto radica aquí en el Daví. Y los otros que se encontraban en la frontera, que era el grupo mío, el grupo de los 71 cubanos que fueron abandonados a la frontera de Paso de Canoas, que procedíamos desde el Daví, en la blanca. Ustedes también están ahí en Hualaca. Sí, estamos aquí en Hualaca. También fuimos trasladados ayer alrededor de las 2 de la tarde. Nos recogieron los autobuses con la gente, con las personas del gobierno y personas de la Iglesia Católica de Cáritas, Panamá. Entonces son los 71 que estaban en Paso de Canoas, más 129 que estaban en el albergue de Cáritas en Ciudad de Panamá. ¿Cuál es la situación actual de ustedes? ¿Qué va a pasar con todo este grupo de cubanos que están en estos momentos en el albergue del gobierno? Bueno, en estos momentos están en manos de Dios, principalmente en manos de Dios y en manos del gobierno panameño. Bueno, nosotros pensamos que esto no sea para mal, sea para bien, porque bueno, sí se nos dijo claramente que el gobierno había determinado que para nosotros los del albergue no había deportación, que iban a buscarnos una solución. ¿Entiendes? La solución en estos momentos no está en las manos, no la sabemos, está en las manos del gobierno. Pero el gobierno de Panamá ha hecho pública una serie de propuestas. ¿Es cierto que podrían darle una bonificación para que ustedes se vayan y monten un negocio en Cuba y que les den también una visa de empresarios para que compren productos en Panamá? ¿Ustedes ya han recibido esta información? ¿Cómo están las conversaciones con el gobierno de Panamá sobre estos temas? No, no, mira, en estos momentos todavía no sabemos nada. Esos son simplemente comentarios. En esos momentos nada oficial se nos ha dado a nosotros. Lo único oficial que ha ocurrido es el albergue de Hualaca. O sea, esperamos la visita del gobierno, que es para este viernes. ¿Y cuánto tiempo pueden esperar ustedes allí? Le ha dicho el gobierno también que tienen los días contados para estar en este refugio. Bueno, yo, como te dije, yo me encontraba en el grupo de los cubanos que estábamos en la frontera de Paso de Carmoja, pero los que estaban en Cáritas dijeron que, me han dicho varios compañeros, que han dado un plazo de alrededor de 60 días. Y en estos 60 días, ¿ustedes estiman que pueda resolverse la situación o seguirán con esta movilización de ustedes en el territorio de Panamá? Bueno, eso, ya, como te dije, ahorita, eso está en manos de Dios y del gobierno. Nosotros simplemente mantenemos la calma y la disciplina en este albergue. ¿Y ustedes con el gobierno de Costa Rica han sostenido algún tipo de conversación para ver si los van a dejar pasar la frontera de Panamá con Costa Rica? Mira, yo me vi implicado ahí en los cubanos que fuimos dejados a la avenida ahí por la Senafrón que nos hizo el traslado hasta aquí, hasta Pase de Carmoja, que anteriormente no lo había hecho, y fuimos abandonados ahí a la suerte. Y muchos decidieron, muchos entraron en Costa Rica y lo devolvieron para Panamá, y de nuevo volvieron entrar de forma irregular, y muchos sí van camino a San José, pero el gobierno de Costa Rica tampoco, el gobierno de Costa Rica tampoco los quiere ir. Señor Carlos, y el gobierno de los Estados Unidos, ¿cuál es la perspectiva que ustedes tienen? Si ya no hay el beneficio de pies secos, pies mojados, ¿cómo podrían hacer? ¿Cuál es el futuro de ustedes? ¿La intención de llegar en principio a los Estados Unidos, ahora qué pasará? Bueno, con respecto a esa travesía que anteriormente la teníamos bien aprobada por los Estados Unidos, para nosotros los cubanos, tenemos que esperar, es calma, como vimos, tenemos que esperar aquí la decisión del gobierno panameño, tenemos que esperar a la medida que tome el gobierno de los Estados Unidos. En este momento, en este momento, no está en manos de nosotros. Lo que sí, lo que sí quiero dejar una cosa clara, el cubano que está aquí en el albergue no quiere ser deportado a Cuba, no quiere volver a ese régimen castrita que teníamos allá en Cuba, porque ya no sería la vida igual. Ese régimen, todas aquellas personas que salieron de Cuba no lo quieren, quieren otro tipo de política, quieren una política con democracia, donde hayan derechos, donde haya, todo sea igualdad, para un trabajador y para toda aquella persona que con su sacrificio se merezca una vida mejor. ¿Y la posibilidad de salir a un tercer país, como por ejemplo Canadá? Sería una posibilidad buena, sería una posibilidad buena que nuestro Dios y el Dios de un panameño y el Dios de todo ser humano que se adique en este mundo, la acataríamos con buenos resultados, no sé, de los cubanos. Bueno, señor Carlos, de todo corazón, de verdad, nosotros vamos a estar bien pendientes de la información y del futuro de ustedes en esta situación tan grave que está en estos momentos atravesando. Muchas gracias. Sí, gracias a usted. Despedimos a Carlos Quintana, perdón, Carlos Quinta, el es vocero de cubanos migrantes en Panamá, explicándonos sobre la situación que tienen a raíz de que el gobierno de Panamá los haya trasladado desde la ciudad de Panamá, en el albergue de Cáritas, donde se encontraban, hacia un refugio del gobierno habilitado en la provincia de Chiriquí. Con esta información vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de C24 Noticias. ¡Gracias!